Con viento y muy a prisa se va el invierno ya El sol toditorondo riendo anunciará Buen tiempo en la... Muy buenos días chicos y chicas de segundo de primaria Un gusto saludaros otra vez desde casa en nuestra aula de música online donde practicaremos un poquito más de nuestra disciplina musical Aunque no estemos en el cole tenemos que seguir intentando llenar nuestra alma de música y sensibilidad Antes que nada agradeceros a todas las familias y a todos los niños que me habéis enviado vuestros trabajos que me habéis comentado que tal la clase si os gusta, si os parece divertido más una cosa u otra y también mostraros vuestras producciones Como ya estáis viendo tenemos una muestra de todos aquellos alumnos que han querido hacer un dibujo sobre el buen tiempo Muchísimas gracias chicos Enhorabuena por vuestro trabajo Además también hablábamos el otro día de una música apasionante con xilófonos Se trataba de Camille Saint-Saint Esa obra tan inspiradora donde cogía protagonismo con sus xilófonos Así es como también otros compañeros os habéis animado a dibujar esta parte tan graciosa y cómica de nuestro compositor francés Muchísimas gracias también a vosotros por hacer esta participación Ya sabéis, si estáis animados de seguir participando estoy encantadísimo de recibir vuestros materiales Pero antes que nada quiero mencionaros por qué tengo encendidos estos dos faroles ¿Diréis faroles? Sí, y es que antiguamente había una profesión en las ciudades que era el de farolero Y a propósito de los faroleros os voy a presentar vuestra nueva canción de esta semana donde me he inventado un poquito de texto para que entendierais un poco de qué va todo sobre los faroleros y una sorpresa también Espero que os guste muchísimo Dentro, vídeo Dicen que va por la ciudad el encargado del candil Que va encendiendo faroles por todo Madrid Que da igual 8 que 80 Pero puestos a encender Mejor será llevar la cuenta Soy el farolero de la puerta al sol Cojo mi escalera y enciendo el farol Después de encendido me pongo a contar Y todas las cuentas me resultan mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Y ocho Veinticuatro Y ocho Treinta y dos Ánimas benditas Me arrodillo yo Pero en esta capital que luce primaveral Lleva de la mano también sus enamorados Y con tanta luz y tanto alumbrado No encuentran su espacio Pa' ir abrazados Y le cantan al farolero Farolero Vamos allá Farolero Tú que vas Un poquito alumbrado Déjate este farol apagado Que las cosas de querer Casi siempre ha pasado Que la luz de un farol ha absorbado Farolero Farolero Por tu artigo y flamenco te quiero Farolero Tú que vas Un poquito alumbrado Déjate este farol apagado Y así es como el farolero va cogiendo su fama De despistado O de enamorado Que por algo la primavera la sangre altera Y dicen que de Madrid al cielo Pero de faroles Va sobrao Soy el farolero De la puerta al sol Cojo mi escalera Y enciendo el farol Después de encendido Me pongo a contar Y todas las cuentas Me resultan mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánimas benditas Me arrodillo yo Farolero Tú que vas Un poquito alumbrado Déjate este farol apagado Que las cosas del querer Casi siempre ha pasado Que la luz de un farol Ha estorbao Farolero Farolero Por castigo y flamenco Te quiero Farolero Tú que vas Un poquito alumbrado Déjate este farol apagado Muy bien chicos ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido Este pequeño teatrillo Que nos hemos montado Este fin de semana? Bien Pues esta profesión De farolero Se extinguió Hace unos cuantos años Porque ya obviamente Con la electricidad Podemos encender Todas las ciudades Y lugares donde estemos a oscuras Sin embargo Antes necesitábamos De esta figura Tan importante Que fue durante mucho tiempo Para poder estar seguros En las ciudades Y todos los lugares Donde hiciera falta La luz Bueno Pues para cantar nuestra canción Tan famosa del farolero Se me ha ocurrido Que podríamos acompañarla Con instrumentos de juguete Que tuviéramos en casa Así que Ir buscando por cajones Por vuestros baúles de juguetes Para encontrar sonidos parecidos Yo me he puesto El tamboril de mi sobrino Para darle sonido A esta parte de la canción Con un ritmo Muy sencillito Así es como podemos ir diciendo Soy el farolero De la puerta al sol Cojo una escalera Y enciendo el farol Se me ocurre a vosotros Si no tenéis algún instrumento Que sea parecido Un tamboril Podéis coger cualquier bote Una caja de zapatos Los envases de cuaracao Algún brick de leche Que ya esté vacío Para que tenga la sensación De estar hueco Y poder hacer nuestra rítmica De tamboril Bien Y luego otra persona Un hermano Nuestro papá Nuestra mamá Un compañero que tengamos En casa En ese momento Para hacer otro ritmo Que va a ser El de la ranita Yo me he traído Mi ranita güiro Que me encanta Tengo varias de este tipo Y bueno Pues va a hacer Un ritmo Más estable Como llevando El acento Y Soy el farolero De la puerta al sol Cojo mi escalera Y enciendo el farol Ahora Lo que vamos a hacer Es que cada uno de vosotros Elija el instrumento que quiera Y se ponga Conmigo a practicar En vivo El acompañamiento De esta canción Tan famosa De los faroleros ¡Vamos allá! Para llevar la cuenta Soy el farolero De la puerta al sol Cojo mi escalera Y enciendo el farol Después de encendido Me pongo a contar Y todas las cuentas Me resultan mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánimas benditas Me arrodillo yo Muy bien chicos ¿Qué tal se os ha dado Este acompañamiento Para la música De los faroleros? Podéis poneroslo Todas las veces que queráis Hasta que cojáis el ritmo Podéis distribuiros O incluso Inventaros Algún ritmo más Como habréis notado Había puesto Diferentes instrumentos Dentro de la audición Así que podéis seguir También esos que escuchéis Os animo A que hagáis Estas prácticas divertidas De música En casa Pero ahora Vamos a la siguiente parte chicos Me parecía a mí Que en esta pequeña Microchulería popular Se hablaba de la primavera De las parejas Y del amor Ay amigos míos Será entonces turno De mover un poco el cuerpo Para activar nuestras células Bailarinas Vamos a ello Muy bien chicos Lo importante para bailar Ya sabéis como siempre Es crear un espacio libre Donde no rompamos Ningún mueble Ni le hagamos un poquito La faena a nuestra familia Ah sí Sería importante Ponerle un poquito De teatralidad A esta cosa Yo creo Que voy a cambiar Un poco el tercio Y me voy a cambiar Pues nada Que ya me he puesto Folclórico Y preparado Para bailar Nuestra danza Ahora es momento De bailar la parte Que va Con ese aire Ternario Balanceado Que hemos bailado En pareja En la canción Son movimientos sencillos Que son laterales Y hacia adelante Con alguna vuelta Lo importante aquí Es entender Que esta rítmica Va a ser De la siguiente manera Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Hay dos partes de tres La primera La segunda Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Una vez que ya tenemos Integrado esta música Un, dos, tres Podemos practicar Un poquito Nuestro movimiento En el espacio De esta manera Vamos integrando Un poquito El ritmo Y lo vamos llevando Dentro del cuerpo Es como una especie De calentamiento Una vez que hemos terminado De adecuarnos A este ritmo Os enseño Estos pasos Lo primero Será desplazarnos Hacia ese lado Abriendo Llevando la pierna Por detrás Abriendo una vez más Para terminar Con un cierre ¿De acuerdo? Repito Abro Detrás Abro Y cierre No hace falta Que os desplacéis mucho Luego vuelvo En mi mismo sitio Abro Por detrás Abro Y cierre Lo único que hay que hacerlo Al ritmo de Este balanceo ¿Bien? Va a ser muy rápido Entonces lo tenemos Que ensayar mucho Uno Dos Tres Cierre Uno Dos Tres Cierre Y ahora con su ritmo Un Dos Tres Un Dos Tres Un Cierre Un Dos Tres Cierre Mirad los brazos Un Dos Tres Cierre Un Dos Tres Cierre Y Un Dos Tres Cierre Y Un Dos Tres Cierre Y Lo vamos Practicando Constantemente Esto hay que cogerlo Podéis Poneros la música De fondo E ir Cogiendo Este ritmo Una vez que tenemos aprendidos los desplazamientos laterales Vamos a rematar la frase contando Se hace de la siguiente manera Un Dos Tres Un Dos Tres Una Vuelta Bien Una vez más Para rematarlo Un Dos Tres Un Dos Tres Y La vuelta Ahora vamos a sumar las dos frases para terminar todo lo que es el primer movimiento Un Dos Tres Y Un Dos Tres Cierre Un Dos Tres Cierre Un Dos Tres Un Dos Tres Y La vuelta Muy bien ¿Cómo lo vais llevando? Vamos a seguir repitiendo Un Dos Tres 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 Para terminar esta canción vamos a ir a la fase en la que la pareja va a improvisar Acompañamos con palmas y la pareja o en este caso si vosotros queréis también improvisar os vamos a hacer un movimiento siempre en esta forma ternaria bien un dos tres un dos tres como queráis farolero farolero por testigo y flamenco te quiero Tres Y para terminar ya volvemos a sumar las frases aprendidas en desplazamiento un dos tres cierro un dos tres cierro y el remate final que es uno dos tres cruzo y una vuelta mágica otra vez uno dos tres cruzo y cierro dice así déjate este farol apagado muy bien vamos a hacerlo todo buena suerte mucho ánimo un dos tres y un dos tres cierro un dos tres cierro un dos y mi vuelta repito un dos tres cierro un dos tres cierro un dos tres un dos tres un dos tres y la vuelta poniendo la actitud poniéndole dramatización y disfrutando y viviendo este tipo de actividades buen trabajo chicos pues esta ha sido nuestra clase de hoy hemos escuchado una micro chulería popular hemos visto un pequeño teatro personalizado desde casa y después hemos intentado acompañar con instrumentos de juguete nuestra canción del farolero esa profesión antigua que dejó de funcionar hace unos cuantos años además también hemos intentado mover el cuerpo y bailar activando nuestras células danzarinas desde aquí sigo deseando que estéis muy bien que os cuidéis muchísimo y ya sabéis podéis seguir enviando todo aquello que queráis me hace muchísima ilusión estoy muy agradecido de veros semana tras semana practicando, dibujando, escuchando la música y después mostrándoos las evidencias aquí en vuestra aula de música que sepáis que os quiero muchísimo y os echo mucho de menos adiós chicos adiós aquí adiós